Y hoy en nuestro programa Perfiles de Integridad, a través de la plataforma de ISPENEC, tenemos el inmenso honor de tener a la talentosa PHD Ingeniero de Sistema, Mariela Serrada, venezolana, graduada en la Universidad de Los Andes, media Venezuela, ranqueada como una de las mejores investigadoras de Ecuador y una de las mejores científicas del mundo, según la Universidad de Stanford. Tiene más de 26 años de experiencia en el campo académico. Actualmente trabaja en la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador. Su trabajo de investigación está relacionado con aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático para el análisis de procesos y descubrimiento de conocimiento a partir de datos y modelos. Sin más que agregar, veamos a continuación la entrevista realizada a la ingeniera Mariela Serrada. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, muchísimas gracias por considerarme para estar en este programa Perfiles de Integridad. La chica, una niña en aquel momento, pues estudiosa, que saliera bien, no era que me iban a exigir una u otra calificación, pero bueno, siempre tuve un poco como el ejemplo de mis padres, siempre unas personas pues muy enfocadas en lo que eran. O de aceptar la curiosidad. La curiosidad, yo sí, y eso pues a mí me encanta, a mí me fascina. Yo creo que yo debería ir por ahí, ¿no? Claro. Entonces, yo me veo como una docente que intenta, como tú me preguntas, yo me veo como una docente que intenta despertar la curiosidad en mis estudiantes. La genuina curiosidad intelectual de aprender un cierto contenido, ¿ok? Más allá de que pueda hacer un cálculo que obviamente también hay que incorporarlo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo me veis muy estudiante? Mira, y por qué ese libro me gustó mucho y me marcó mucho, porque también es la historia de la determinación. Si quieres seguir disfrutando de este y otros programas, regístrate en inspenet.com. Inspenet, expande tu potencial.